Bienvenidos nuevamente a otro programa de Códigos en la Tele desde adentro, primer bloque. Hoy con un entrevistado muy especial. Me inhibe un poquito porque él ya está hiperkinético por salir a la cancha a correr. Lo conocemos hace muchos años. Cacho, ¿cómo estás? Bienvenido. Acabo de tomar todo atrás del micrófono, todo, pero no importa. Bueno, no importa. Bueno, Cacho Bárbaro es candidato a vicegobernador de la provincia de Misiones. Yo pensé que dos veces, eso era lo que decía en mis registros, pero él me dice, no, tres veces diputado provincial. Sí, sí, tres veces diputado provincial. Uno por la renovación y dos por el país. Y dos por el país, exactamente. Bueno, ¿quién es, para la gente que te está viendo ahora, Cacho Bárbaro? Yo creo que toda la provincia te conoce de nombre, pero ¿quién es la persona? Bueno, yo soy un tipo que nació en el interior de la provincia, en una chacra. Mi hijo era un bolichero, pude tener la suerte de estudiar la secundaria en el colegio Oberá. Después me fui a la Colimba. No éramos una familia de muchos recursos, así que tuve que quedarme a estudiar en Oberá. Estudié magisterio. Me recibí junto con mi señora. Nos fuimos a trabajar en el monte, en 100% de... ¿En Oberá también estudiaste magisterio? Sí, magisterio en Oberá. Y ahí me fui a trabajar en Soberbio, allá en el fondo, donde todos hablan, el brasilero, el portuñol. ¿Vos se habla portugués? Eh, falo mucho. ¿Vos se tiene un programa, no? Aprendí a hablar con los pequeños de la escuela. ¿Vos se tiene un programa en portugués, o no? No, no, yo... La verdad que esa relación y ese vínculo que tuve después de estar 19 años de maestro en zona desfavorable, cuando los chicos venían en la escuela y hablaban solo el portugués, y bueno, yo tuve que aprender, aprendí a hablar, porque si no, como docente era difícil enseñarle a los chicos, ¿no? Así que bueno, ¿cuáles eran mis amigos ahí? Era la gente, los colonos, los vecinos de al lado, que todos hablaban portugués. Y bueno, y los medios de comunicación, no te olvides que en esa época existían prácticamente solo las radios brasileras, y bueno, yo era un fanático de Lula da Silva y miraba Retro Lobo, Bandeirante. Así que de ahí vine, fui candidato a la renovación a intendente, y después en el 2005 integré la lista de la renovación y bueno, y fui diputado de Lula. Nunca pensé que iba a ser diputado. Bueno, ¿vos sos yerbatero, tabacalero? Tengo una chacra, compré una chacra cuando era maestro, en realidad compré la mejora, tengo, ponele unas 12, 13 hectáreas de hierba plantada. Planté tabaco porque, como yo le acompañaba a los padres a reclamar por un precio justo, y decían, pero vos qué hacés, vos sos maestro. Bueno, eso te iba a preguntar, si tenés que elegir cuál es la profesión que te llama, maestro, yerbatero, tabacalero o político, o dirigente político. No, casi todo. A mí me gusta la chacra, a mí me gusta el tabaco, a mí me gusta la hierba, también se tarefiaron. O sea, yo me crié una familia humilde, ¿no? Y la verdad que la política, para mí, debe ser una herramienta para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Yo fui 12 años diputado provincial, ¿y qué tuve que hacer? Hice como muchos otros, ¿no? Tuve que volver a trabajar, a seguir laburando, y bueno, y en esos 12 años vivo en la misma casa, no hice... No, no es que me llené de plata, como dice Augusto. Vos decís que la política tiene que ser un medio para mejorar la vida de la gente, ¿qué proyectos presentaste como diputado que decís, bueno, mediante este proyecto pude mejorar tal cosa en la sociedad? Y hay varios. El boleto estudianti gratuito, por ejemplo. ¿Quién puso el tema en la discusión, o la agenda de discusión? ¿Quién fue el que pidió la preferencia? ¿Quién dijo, tenemos que discutir? A partir que llegó Cristina acá, que Cristina anunció a los chicos, y después, bueno, la renovación que hacía siempre, te presentaba un proyecto paralelo a lo que vos decías, bueno, el boleto estudianti gratuito, el único diputado que tenía un proyecto presentado era yo, y después proponemos la ley de contingencia climática, el Instituto Provincial de la Madera, hay tanto, ¿no? Hay muchas leyes que yo aprobé en la Cámara. Ahora, ¿está mal que por ahí el partido dominante, sea cual sea el signo político, se pegue a un proyecto de un partido humanitario? No, no, lo que pasa es que a veces a mí me disgusta, ¿no?, de que ellos no reconozcan el laburo que vos hiciste. Hoy, si vos ves, es como que el gobierno de la renovación implementó el boleto estudiantil. Pero la agenda de discusión, el planteo del tema, lo puse yo desde el Partido de la Bisocial, qué sé yo, ¿viste? Estas cuestiones, o cuando, por ejemplo, cuando decidimos intervenir, Arroyo del Medio, ¿te acuerdas? ¿Lo intentaste? Sí. Fui yo, lo planteé, y después la renovación te presenta un proyecto de ley, y es como que terminan ellos, ¿viste?, siendo los autores del proyecto. Pero, ahí, es una pregunta casi con crítica, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante? ¿Que se te reconozca o que se aplique? Digo, porque hay partidos que directamente lo que hacen es evitar que el proyecto prospere, más allá de que sea superador. En este caso, por lo menos, el proyecto avanzó. No, no, por supuesto, pero le digo, es bueno que se reconozca también el aporte de la oposición en los proyectos que sirven a la comunidad. Mira, casi todos los proyectos que yo presenté, muchos de ellos fueron acompañados, no acompañados, sino que fueron presentados proyectos paralelos, y la renovación acompañó. Yo, ese es el diálogo que yo siempre tuve en la Cámara de Diputados, con el Presidente de la Cámara, con los diputados de la Renovación, ese ida y vuelta que teníamos, era importante porque sacábamos leyes que le servían a la gente. Yo nunca voté una ley que vaya en contra de la gente, nunca, nunca, ni no recuerdo hoy. Es más, en la Cámara de Diputados nunca votamos ley en contra de la gente, siempre a favor. Yo, la verdad... Eso destacás también, eso destacás, digamos. Por supuesto. ¿Qué es el país? Es un partido que nació a partir de la protesta agraria, ¿no? Que vino a reemplazar, diríamos, estos dirigentes agrarios que eran de la década del 70, que después de la dictadura militar le hizo desaparecer la dictadura, ¿no? Y, bueno, nosotros fuimos a llevar la voz de los que no tenían voz del interior de la provincia, éramos nosotros. El que no tenía un documento de identidad, el tipo que no le pagan el precio del tabaco, el precio de la hierba, siempre estuvo el país. Y por eso crecemos. Nuestro voto no es un voto de la estructura, ¿no? Es un voto afectivo. Es un voto que aquel tipo que cuando estaba en el hospital y el único tipo que le fue a visitar y que por ahí le ayudó para que pueda tener unos pesitos para comerse una milanesa o algo, fuimos nosotros, nosotros siempre fuimos... Cambiamos... Es más, yo creo que cambiamos... Antes el diputado parecía que era aquel rey, ¿no? ¿Viste? Venía un diputado a tu casa y vos querías abrirle toda la puerta. Nosotros cambiamos esa imagen. El diputado es un tipo del pueblo y el celular tiene que tener toda la gente. Y yo te digo, la verdad que esa imagen del diputado que estaba allá arriba, la logramos cambiar y hoy la gente ve al diputado como uno más del pueblo. ¿A qué funcionario o dirigente de la renovación le comprarías un auto usado y a qué funcionario o dirigente de Cambiemos le comprarías un auto usado? ¿Para qué comprar un auto si yo tiene? No, no, que vos le comprarías. Es decir, estamos viendo la fe o la confianza que le tenés a esa persona. Ah, está bien. Voy a decir que no me venda un auto fundido. Claro. ¿A quién le comprarías un auto usado de la renovación? ¿A cuál le cambiamos? Cambiemos ninguno. Porque comienten todo. ¿Viste? A eso directamente yo iría a comprar el Logitano, ¿entendés? En la renovación yo tengo muchos amigos, la verdad que todos los compañeros que están en la renovación fueron parte de los que yo, cuando yo estaba y hay gente que le tengo confianza y le tengo aprecio también. Sesino, por ejemplo, el diputado Sesino, hay muchos, hay muchos que la verdad que cuando necesito algo tengo un teléfono y los llamo y todos me atienden. Pérez, por ejemplo, el ministro de Gobierno también. Así que bueno, yo tengo... ¿Sabes qué pasa? Yo conseguí esa relación con el oficialismo que le marco los errores y ellos me reconocen esos errores que les marqué toda la vida en la Cámara, pero de buena manera, ¿entendés lo que te decís? De buen estilo. Entonces, es como que ellos me aprecian a mí y ¿sabes qué? Tienen una cosa que no hay que me quiebra en andar. Ellos valoran mi laburo. O sea, hay que construir un partido de la nada y salir en las últimas ediciones con casi 90.000 votos. ¿De dónde? ¿Cómo hacer? Mientras que vos ves que todos los demás dirigentes se terminaron pasando la renovación porque no tenían más votos. ¿Entendés? Uno de los tantos números que se conocen, el consumo, que cayó en los últimos días 14% a nivel nacional, en la provincia cayó 8%, eso quiere decir que medianamente hay una situación un poquito diferente a la nación. Y te quiero preguntar eso, ¿cómo ves la realidad de la provincia y la nación? Pero no ahora. Después de un corte, vamos a una pequeña pausa. Enseguida regresamos con Cacho Bárbaro, candidato a vicegobernador por el Frente, en este caso, Populares, ¿no? Frente Popular y Social. Agrario y Social. Y bueno, ¿cómo está la realidad, según él, de la provincia de Misiones y el país? Revista Códigos.com Pautá con nosotros y hace crecer tu negocio. Comunicate a nuestras líneas de contacto para conocer las promociones. Somos la nueva generación del periodismo digital. Estamos de vuelta en Códigos en la Tele desde adentro y seguimos con Cacho Bárbaro, candidato a vicegobernador de la provincia de Misiones. La pregunta había quedado pendiente. Cacho, te di un número de tantos que hay, ¿no? De cómo la economía a nivel nacional ha caído en números estrepitosos y en la provincia también, pero en mucho menor medida, lo que habla de cierta estabilidad todavía en Misiones. Eso desde el punto de vista de los números. ¿Vos cómo ves a la provincia y a la nación? Yo veo el país un desastre, ¿no? En la cuestión económica. La provincia de Misiones no está alejada de la situación económica que pasa a nivel nacional. No hay obras, no se construyen viviendas prácticamente. Antes vos veías que se inauguraban escuelas secundarias, cada mes se inauguraba uno. Venían los recursos de la nación, se inauguraban tramos de asfalto. Había recursos que venían de la nación y hoy, lamentablemente, uno ve que al gobierno le alcanza para pagar los sueldos y manejarse con escasos recursos. Yo lo veo a pasar el agua, ¿no? Más allá de algunas inauguraciones y lo que más se destacó fue la entrega de título de propiedad. Vos dijiste que antes venían muchas obras de nación, muchos fondos. Bueno, se recortó el fondo de las hojas, se recortaron varios fondos, los subsidios, se pidió plata. Lo que te quiero preguntar es, a ver, empiezo vuelta. Se recortó el fondo de las hojas, se recortaron los subsidios, se eliminaron más que se recortaron. Sí, sí, por supuesto. Se pidió plata al fondo. ¿Dónde está toda esa plata que se achicó, se pidió prestado? ¿Dónde está esa plata? Mirá, eso está en la plata. A ver, si vos me hablás de la economía nacional, yo creo que Cambiemos, Macri, todos estos compañeros, Ramón Puerta, Schiavoni, Arjol, todo. Son todos los mismos, ¿no? O sea, son todos del mismo partido. Entonces, piensan, Pastor y todos piensan económicamente lo mismo. La verdad que este país es el país de la bicicleta financiera. A los bancos se llevaron el año pasado más de 70 mil millones de dólares, se llevaron de la Argentina de ganancias. Una tasa del 70%, ¿qué industria va a venir a invertir acá? Estos tipos lograron un éxito, lamentablemente para los argentinos, ¿no? Es de tener inflación y recesión, porque comúnmente cuando vos tenés recesión, bajan los precios. Acá estos tipos tienen. Vos no tenés guita y las cosas suben todos los días. Recién venía con el tachero acá y me dice, Cacho, a mí me vino cuatro lucas, boletas de luz. No puedo pagar. Tengo un hijo discapacitado y no sé dónde voy a sacar la guita y me van a cortar la luz, ¿viste? A ver, hoy la gente está hablando de lo mínimo, de lo poquito que puede obtener para poder sobrevivir. Nadie va para adelante. Este gobierno nos quitó los sueños a todos los argentinos, hermanos, a cualquiera, más a la clase media, a la clase media, que mandaba a su hijo a estudiar a la universidad. ¿Cómo hacer para tener un hijo en la universidad hoy? Imposible. Entonces, yo si fuese Macri, adelantaría las elecciones y convocaría un adelantamiento a las elecciones, porque la verdad que el tipo ya no maneja más el país. Ya está, ya fue. Es como que le pasó en su momento el alfonsinismo también, ¿viste? Que venía esa crisis, esa hiperinflación. Y bueno, me parece que si él tendría un poco de ética y de código, adelantaría las elecciones. Y en Misiones, yo te vuelvo a decir, la yerba no anda, el tabaco estamos con problemas, todo está mal. Te sube el combustible la semana que viene vuelta, la gente anda malhumorada. Ya no le quiero escuchar mucho a los dirigentes políticos, más allá de que hay buenos y hay malos, pero está con bronca. Cuando a la gente le va bien, en la economía, nadie se queja. Creen que todo lo que logran es a partir de su trabajo personal. Ahora, hoy vos trabajás 20 horas por día y no vas para adelante. ¿Por qué? Porque hay un sistema económico, hay un planteo económico en un gobierno que lamentablemente retrasó la calidad de vida de todos los argentinos. Bueno, ya con esto más o menos uno puede tomar lectura, ¿no? Pero, ¿cómo ves el escenario de junio? Faltan dos semanas prácticamente para las elecciones en la provincia y luego en octubre. Mira, vos sabés bien, nosotros, yo hace poco estuve con Cristina y la verdad que nunca había hablado con Cristina. Nosotros siempre fuimos, el país siempre acompañó a Néstor, a Cristina, a Scioli, yo le llegué como candidato a gobernador. Soy kirchnerista, no ultra kirchnerista, no soy la campra, no soy esos tipos que todos los días, que nunca se equivocó Cristina. Mentira, mentira, Cristina se equivocó muchísimo y por eso terminó ganando Macri. Y a los dirigentes hay que señalarles los errores, no decirles que todo, todo, todo está bien, ¿no? Yo creo que ahora en junio va a ser una elección provincial, por eso todos están desdoblando para hablar de lo que pasa en la provincia, como pasó en Córdoba ayer. Es difícil ganar la renovación, ellos tienen 75 municipios, el voto comúnmente siempre lo arrastra el intendente en su pueblo. Nosotros no tenemos recursos para hacer campaña, pero bueno, estamos ahí, siempre estuvimos, siempre pusimos el pecho, somos gente de coraje, no nos pichamos, yo ya perdí varias elecciones y sigo para adelante porque tengo sueños. Tengo dos preguntas porque tenemos que ir cerrando, Cacho. En una palabra, Macri, Cristina y el Frente Federal, ¿cómo los definís? En una palabra. ¿Cómo lo defino? A lo otro ni quiero definirlo. Yo quiero que Cristina sea presidenta nuevamente, quiero una nueva Cristina, una Cristina diferente, una Cristina que escuche, que le preste atención a los distintos dirigentes, dirigentes, no una Cristina que ponía el dedo en Capital Federal y decía quién eran los dirigentes acá en Misiones, sino que eso. Yo voy a la URA para que Cristina sea presidenta. ¿Te entra la gorra? Y no sé, viste, últimamente no estoy llegando mucho. Te estás poniendo la gorra, Cacho. La de todo Dios. Bueno, la última. ¿Cómo definís a Isabel Lenguaza, tu compañero de fórmula? Excelente, compañero. La verdad, yo creo que es el candidato ideal para esta época. Un profesional, un amigo, un compañero, que la verdad viene trabajando hace mucho en el país. Y sabe que hay una gran diferencia con Cambiemo en esto, ¿no? Los dirigentes de Cambiemo tienen vergüenza de mostrarle a su candidato honor que es Chiaoni. Vos viste que pone Arjol, Rocho, Macri, Schiaoni. O sea, esconden a su dirigente. Yo tengo el orgullo de decir que le acompaño a Isaac Lenguaza como candidato de honor y tengo el orgullo de decirle que le acompaño a Cristina Kirchner. No me arrepiento de mi debilidad y de los amores que tengo. Bueno, Cacho, gracias por venir. Acercate a la cámara y contame por qué la política para vos no es aburrida. ¿Por qué no es aburrida? Y porque a través de la política y de lo que vengo trabajando podemos ayudar a muchísima gente. Estar con la gente tomando un mate en un galpón, eso me pone feliz. Bueno, Cacho Bárbaro, gracias por venir. Aplausos. Se merece, ¿no? Códigos en la tele, desde adentro. Aplausos.